Música Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento la información más relevante de este miércoles. Para minimizar el rezago educativo y atender la salud emocional de todos los estudiantes en Guanajuato, la autoridad pidió a padres de familia apostar, como ellos, a que la presencialidad en las aulas cede en un 100% el próximo lunes. Durante rueda de prensa, autoridades dieron a conocer los pormenores sobre el regreso a clases el próximo lunes 7 de marzo. Por su parte, el secretario de Educación en Guanajuato, Jorge Hernández Mesa, reiteró que la escuela ha sido un protector y lugar seguro de contagios, pues la tasa es de apenas 0.29%. Guanajuato forma parte de las 10 entidades que le han apostado al regreso 100% presencial. Ante el incremento de las mujeres asesinadas y desaparecidas en Guanajuato, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio solicitará formalmente que se declare una alerta de género para la entidad. Así lo adelantó la coordinadora ejecutiva, María de la Luz Estrada Mendoza, quien recordó que ya se ha solicitado en tres ocasiones anteriores esta declaratoria, pero se ha negado. La primera fue en 2009, la segunda en 2013 y la última en 2015. La activista recordó que el gobierno estatal negó las alertas y respondió que habría cero impunidad en los asesinatos de mujeres. Pero lo único que se ha observado es que las cifras van en aumento. Ahora Guanajuato es una de las entidades más violentas para ellas. En los primeros dos meses del año, la Procuraduría Federal del Consumidor, Delegación Bajío, ha recibido 415 quejas principalmente de mueblerías, servicio de telefonía, agencia de viajes y aerolíneas. Entre los proveedores con mayor demanda está la Feria Estatal de León. Lo anterior lo comentó Vanessa Montes de Oca, delegada de la Profeco en la zona Bajío, quien agregó que las quejas en relación a giro se encuentran en las mueblerías con 26, tiendas departamentales con 26, empresas de telefonía celular con 25, agencias de viajes y servicios de reservaciones con 24 y talleres mecánicos con 23. Las quejas que hay contra la feria y que la mayoría de los trámites ya avanzó son por el tema de Santa Fe Clan, de personas que ya contaban con un boleto pagado para la zona del concierto y que no pudieron ingresar por el problema de aforo. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx o a través de nuestras redes sociales. Y más tarde no te pierdas el bloque que te prepara Bania Jaramillo.